Hola amigos y amigas de El Ambiente Futbolero, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal, otro partido del decano del fútbol chileno y hoy llevamos más o menos 28 fechas perdiendo seguidamente. Nada, nos toca contra Deportes Menipilla, un equipo que viene de ganar de 2-0 a la Católica, el actual tricampeón del fútbol chileno. Es un equipo que viene recién ascendido, pero bueno, como dije, viene de ganarle al campeón, así que no es para tomárselo a la ligera, además que nosotros no venimos muy bien, que digamos. Venimos de perder el partido contra la Universidad de Chile en la fecha pasada, un partido que la verdad nos merecíamos ganar como bastante de los otros que hemos jugado, pero nada se puede hacer contra factores externos. Y eso, tenemos una cita muy importante hoy día porque hay que ganar sí o sí, ya después ya se está alargando mucho el torneo, ya llevamos 7 fechas y sin ganar ninguna. Así que vamos con esta que se tiene que ganar sí o sí. Y antes de continuar con el video les queremos decir que OneFootball y la Ligue One nos traen un tremendo sorteo para todos los fanáticos de Mbappé, de Pai, de Neymar, de Vanipan, de todos los equipos de la Ligue One. Están haciendo un sorteo en conjunto y van a sortear un total de 8 camisetas con estampado a elección del ganador. Así que para que puedas participar tienes que tocar el link que está abajo en la descripción del video y vas a poder rellenar un formulario en el cual tienes que decir cuál es tu candidato para ganar la Ligue One y entre todos los que acierten se van a sortear 8 camisetas, como ya dije, oficiales, de cualquier equipo a elección y estampadas. Así que ya tienen ahí el link en la descripción para que puedan participar por ese tremendo concurso. Ahora sí comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Hay que empurrar a ganar ahora, loco. Cuidado, se viene el cuadro de Mbappé y está Zavala dentro del área. Se le hizo un hoyo, cuidado, viene Jorty, segundo palo del centro. Y ahí gol de hoy, por la cresta, weón. Pero cómo marcamos así, hermano. Cómo marcamos así en esa cuadra, vuelve a la pelucina. ¿Qué es el gol? Por Dios, loco. Le pegó a cualquier lado, ¿cachaste? El gol de Mbappé y Pella, Zavala pilla la pelota. Oye, Wander, es un infierno. Malísimo, horrible. Pero mira eso, loco. Ya, mira, minuto 40 del gol, de ahí para adelante, ditán. Mira, jugando a la contra. Si estos equipos juegan a la contra, igual que la U, loco. Un nuevo patrilón, una nueva vergüenza. Vamos a ver un partido desde aquí. Un nuevo patrilón. Buena. Un canelón, loco. Era córner, robo. Metiendo el centro, arriba la pelota. La va sacando el boliviano aquí en equivalente y queda picando. Viene el rechazo a la defensa del cuadro de Melipilla. La recupera fuera del área Francisco Alarcón. Puede rematar la portería. Viene el remate, palo. La pelota, es que dejó tiritando el arco. Se lanzaba a Peranich. Toma distancia, le pega a Medel. Rebota la pelota en la barrera, se va contra el fondo de la cancha. Medel, loco. Pero Medel, loco. ¿Por qué no sacan a Medel? Y dejan a Marín, loco. Atención que va Villa, mete un centro a la derecha. Un hombre que va al segundo palo. Balón que cruza, no descansó. Llega Cadelón. La tiene Cadelón. Cuando saltaba Cabrera. ¿Quién va cargando el equipo? Caturro viene Sebastián Uguilla. Le mete el balón al medio. No pudo Cabrera. ¿Qué onda Cabrera? Mira, para bañar. Oye, pero ¿qué onda Cabrera, loco? Que hizo tirar en un taco. La tiene Gonzalo Sosa para Vida Angosi. Toca el balón por la derecha. Viene esa bala. Le pica por su espalda a Barrera. El pase va para Barrera. Se mete al área Barrera. Llega en el cruce. Aja. Hay mano de Aja. Hay mano de Aja. Penal. Aja. Hay penal para Deportes. Meli pilla. Pero ¿cómo se tira así? Si sabís que no te tenís que tirar así, güey. Le toca como por acá. Como el codo. Es como el codo. O sea, no... Ahí está Gonzalo Sosa. Va a rematar. Tiene un costado. Va al portero Viana. Baja. Gol, 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 gol. Así que queda... Acaba de venir el segundo de Caperucita. A falta de Sotito está a Aja. ¿O no? Sí, al menos hasta el momento no se ha hecho dos penales en un partido, pero... El remecito era un amuleto para que Wander no perdiera por golea, parece. Es que ya me tiene chato Medel con esos centros, lo hago de verdad. Ni una pelota de Medel. Bien. ¡Mira la Aja! Apaguemos la tele antes lo que hacían los chicos mora viéndose antes. La quiere abrir por el costado izquierdo. Entrega para Matías Vidangozi. La tiene Vidangozi. La toca por el medio. El paso para Estudillo. Viene el tercero. Viene el tercero. Lo canto. Tiró. Parado Viana. Gol, 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 gol. Encantado, qué fácil, güey. Oye, pero pasó solo y nadie salió corriendo a perseguirlo o algo así. Está contento el relator. Sí. Brazos caídos, esos los pivotes de los jugadores. O es una cama gigantesca. Así que, bueno, una cama del tamaño de una suite residencial. El único que corre el Vallejo. Está pidiendo la pelota. No va más. Pitazo final. Terminó el partido acá en Play Ancha. Derrota desastrosa por parte del equipo local del equipo Caturro. 0 a 3 frente a Deportes Melipilla. Veremos qué nos dice en la conferencia de prensa el técnico, el señor Ronald Fuentes Núñez. Ha finalizado el partido y lo gana merecidamente el rival. 3 para Melipilla. 0 para Santiago Wanderes. Val Paraíso. Hasta acá dejamos el video. La verdad es que hay que decirlo con toda su letra y con ningún pelo en la lengua. Este año para Wanderes ha sido una vergüenza para la institución. Y por el momento nada más que hacer. Se ve que las cosas vayan a mejorar. Así que si seguimos así, va a terminar siendo la mayor vergüenza que ha pasado la institución en sus más de 127 años de vida. La verdad es una pena por la gente que se formó acá, pero hay que decirlo así. Esto ha sido una vergüenza y para la gente que es hincha también lo ha sido. Mañana cumplo la apuesta con el partido de la U. Así que para que estén ahí, para que vean el video la gente que quiera reírse un poquito. Porque este video no es para reírse. O bueno, para los de Wander no al menos. Y nada, esperamos que les haya gustado el video tanto como a mí. No me gustó hacerlo. Si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar, suscribirse al canal si no lo están. Compartir el video, activar la campanita de notificaciones. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.